¿Son familia? ¿Se sienten familia entre ustedes? Sí, nosotros somos familia. Yo digo, nos conocimos en el dolor, pero nos unió el amor. Creo que es el único homenaje más lindo que le podemos hacer a ellos. Porque están todos juntos. Yo a veces digo, yo soy la que dice, ¿se portan bien que no estén haciendo lío con un panel? Porque ellos están todos juntos y a nosotros nos unió el amor de ellos. Sí, es poner que uno se cae, uno se siente mal. Donde tenemos grupo, un llamadito, no importa la hora, para levantar el ánimo, para dar fuerza o salir adelante. Que muchas veces es imposible porque es el día a día para nosotros, es el día a día, es el levantarse y el volverse a acostar. Todos los días lo mismo, abrazar a nuestros seres queridos con el pensamiento. Muchas veces y esperar la noche para poder reencontrarnos con ellos en los sueños, como decimos nosotros. Pero bueno, nos santemos familia, decimos que hablamos un mismo idioma, que es el idioma del dolor. Pero bueno, siempre con mucha fuerza y tratando de llevar no solo este proyecto, sino otro proyecto más para salvar vidas y para que a otro no le pase. No queremos, muchas veces te dicen, no quiero estar en tus zapatos. Nosotros no queremos que esas personas estén en nuestros zapatos. No queremos que pasen lo mismo que hemos pasado nosotros y lo que seguimos pasando día a día. Y me pasó hace muy poquito y me lo contestó un funcionario, es algo cultural. Y en verdad, a veces, a ver, también uno, yo soy muy verborrágica. Me salió la Biblia oscura. Sí. Porque no pueden contestar eso. Porque la realidad es que hoy tenemos más de 30 muertos por día. La estadística dice 50, porque se cuenta, son estadísticas las víctimas que murieron en el lugar derecho. En el caso de ellos, que los chicos mueren en el hospital, no son estadísticas, no están contados. Y no cuentan, o sea, subió una ambulancia y dejó de ser estadística. Claro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?